¡Ya! ¡Vamos! ¡1, 2! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Woo! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Zai! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Yo vivo mal y no tengo ganas! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Hey! ¡Bama! ¡Vamos! ¡Uah! ¡Hey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Faza! ¡Faza! ¡Faz! ¡Faza! ¡Faza! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Fue a mí, fue a mí! ¡Fue a mí! ¡Fue a mí! ¡Fue a mí! ¡Esto nunca acaba! ¡Esto nunca acaba! ¡Fue a mí! ¡Abora! ¡Woo! ¡Ajá! ¡Ajá, people! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!